¿Cómo fue? ¿Pero cómo fue? ¿Cómo estoy de pie sin temblar? ¿Qué pasó? No nos vimos más. Mi reloj se ha detenido en la muñeca. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu ardor, tu cariño en flor? ¿Dónde estás? Vuelve a mí que no hay bien mayor que vivir un gran amor. Cualquiera de estas noches voy a entrar por tu balcón para saquearte el alma y robar tu corazón. Sin puertas ni ventanas, tu ternura y mi ansiedad. Tus ganas y mis ganas, ¿con qué ganas se amarán? Cualquiera de estas noches con los besos sin usar. Le contaré a tu boca cuánto amor le quiero dar. Cualquiera de estas noches voy a entrar por tu balcón para saquearte el alma y morirme de pasión. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Tantas veces me mataron, tantas veces me mataron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Uno por mí se moría, yo me muero por usted. Usted se muere por otra, qué mundo tan al revés. Coplas con sabiduría que en el camino encontré, tanta vida en cuatro versos pa' mis adentros pensé. En la puerta de mi casa tres arbolitos planté, planté una fe, una esperanza y un jamás te olvidaré. Pero también he plantado porque te sé precavido, un corazón al revés y una flor que dice olvido. Coplas como panaderos como nubes como aquel mirlo que cantaba manso a orillas del arapey. Yo soy tararira vieja que busca en lo más profundo, viveza precisa el hombre para vivir en el mundo.